Si eres como te he soñado, estás vencido de antemano Y sin poner condiciones, feliz, derrotado, me entrego a tus manos Roja boca, negro boca, yo en la boca manantías de besos Y sus besos se desbocan y al desear que me mantienen preso Roja boca, me provoca y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Muy bueno, muy bueno, vale Tremenda voz, valió la pena esperar hasta el final Me encantó, tremenda voz, interpretación, un fiato Me gustó muchísimo lo que hiciste, una versión diferente Así que felicitaciones de cabeza a la final Ha, ha, ha